Bienvenidos al nuevo episodio de Health and Science. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es una cirujana plástica de Venezuela, pero radica en Chile. Con ustedes la doctora Adalis. Hola, buenos días. Para mí es un gusto saludarles y agradecida por la invitación y compartir con ustedes este podcast que de verdad que es maravilloso y bastante educativo y este ayuda también a las pacientes a poder entender ciertas cosas que necesitan para sus procedimientos y también al médico para nosotros hacer un insight de cómo es nuestro trabajo y cómo nosotros podemos enfocarlo de mejor manera también para nuestros pacientes. Gracias por la invitación. Es un placer. Doctora, cuéntanos un poquito sobre su educación, a dónde está radicada. Mira, este yo soy cirujano plástico venezolano como tú lo acabas de decir. Me formé en Venezuela, hice mi carrera de medicina, posgrado de cirugía general y posgrado de cirugía plástica en Venezuela en un hospital llamado Hospital Luis Razzetti en Barcelona. Es como la tercera ciudad más importante de Venezuela y por decisión personal, por la necesidad de seguir expandiéndome, de seguir conociendo, me planteé la necesidad de decir, oye, vamos a emigrar. ¿Dónde podemos emigrar? Fueron muchos países y el que me resultó más atractivo, en donde actualmente se considera uno de los mejores países de Latinoamérica, este, de Suramérica más bien, Chile, para poder vivir. Entonces dije, bueno, ¿sabes qué? Vamos a ir a Chile. Llegué a Chile aquí en el 2019, realicé mi certificación como cirujano plástico. Fue un tiempo un poquito duro porque sabes que emigrar no es fácil, pero logré mi certificación y estaba, y empecé a trabajar en el área de patología mamaria, a pesar de que soy cirujano plástico, hago patología mamaria y hago reconstrucción mamaria, y actualmente me estoy dedicando full al área de la cirugía estética. Lo acabas de mencionar, sí, es muy difícil emigrar y ser una mujer en un terreno, podría decirse, de hombres. Te admiro muchísimo. Sí, es verdad. Y me podrías contar un poquito más sobre la reconstrucción mamaria. Mira, yo trabajo en la segunda ciudad más importante de Chile, que es Concepción, trabajo en el hospital La Ligueras en Talcahuano. Ahí hacemos cirugía mamaria, se operan las pacientes que tienen cáncer de mama, y de estas pacientes que vienen más tectomizadas, nosotros les podemos hacer reconstrucción mediante la colocación de colgajos o haciendo colocación de expansores y después estos cambiarlos por una prótesis definitiva. ¿De dónde se sustraen los colgajos normalmente? Mira, por lo normal, los más comunes que nosotros hacemos son los colgajos dorsales, que son los colgajos que sacamos en los músculos y la piel del músculo de la espalda, que es el músculo dorsal ancho, que es la piel que te sobra esos gorditos que están al nivel de los sostenes. Nosotros sacamos esa piel junto con esta parte de ese músculo y la ponemos hacia la región anterior en relación a la mama. Y esto vamos a cubrirlo por un implante mamario, de tal manera que va a quedar una cicatriz en la espalda, una cicatriz lineal que por lo general queda escondida dentro del sostén y damos un buen contorno a la mama, tratamos de modelarla con la colocación de este expansor, de este implante y de este colgajo. También podemos tomar colgajos trans, que son colgajos de la recto abdominal, que son colgajos que nosotros tomamos esas guatitas, que llamamos guatita al abdomen que queda caído debajo del ombligo, bueno, aquí se llama guatita delantal. Entonces, esas pacientes que tienen esa guatita delantal, nosotros lo resecamos y levantamos toda esa piel con parte del músculo y lo ponemos en relación a la mama. Y lo que estamos haciendo mucho más accesible en aras de tiempo quirúrgico es la colocación de un expansor mamario, que es un dispositivo igual que un implante, nosotros lo colocamos detrás del músculo pectoral y este lo vamos a ir llenando tres semanas después de haberlo colocado de forma externa con suero salino y hasta que llega a un volumen definitivo y después de este volumen definitivo, seis meses después, lo cambiamos por un implante. Y las pacientes han tenido una muy buena satisfacción con estos resultados. No es tan engorroso, no le queda tanta cicatriz al paciente. Hay pacientes que son pacientes muy delgadas, que con este tipo de cirugía se hace un buen beneficio. Entonces, ¿les estás arreglando la vida a tantas mujeres? Bueno, no podría decir arreglar la vida a las mujeres, sino que estamos brindando un poquito más de alegría porque no es fácil recibir de entrada, para mí no es fácil recibir la noticia de que, oye, tienes cáncer de mama. Para ninguna mujer creo que va a ser fácil para nosotros recibir esta noticia. Y el hecho de que yo les diga, tenemos cáncer de mama, pero podemos solucionarlo. Y después de ver los resultados que ocurren después de la reconstrucción de haber sacado el cáncer en el paciente, la satisfacción no tiene precio para nuestros pacientes. Claro, no me lo alcanzo a imaginar. Y saber que ahorita hay tantas mujeres que estaban pasando por esta situación y muchas veces no saben que hay esta solución, o en realidad es costosísimo aquí en Estados Unidos también este tipo de cirugía, porque no es una cirugía convencional. Mira, afortunadamente acá, la cirugía en la mayoría, bueno, los pacientes, los hospitales públicos tienen la disponibilidad de operar estas reconstrucciones mamarias siempre y cuando el hospital cuente con un servicio de patología mamaria y contar con los cirujanos pláticos para hacer este procedimiento. Pero se hace y es un procedimiento que ayuda a mejorar mucho la calidad de vida de las pacientes y el autoestima, porque verse con una cicatriz, una mama amputada, no es fácil para nadie. Claro. Bueno, además de reconstrucción mamaria, ¿en qué otra cirugía estás especializada? Bueno, rinoplastía y cirugía de contorno corporal. Hago, aparte de la reconstrucción mamaria, la cirugía mamaria como mastopexias, con la colocación de implantes, o sea, implantes, reducción mamaria, mamoplastia de aumento simple, cirugía de contorno corporal, liposucción, liposucción con lipoescultura, que es la injertoglúteo. Colocamos, hacemos también, hago también junto con el equipo, hacemos un equipo de cirujanos plásticos, de cirujanas, abdominoplastías con liposucción. Este equipo que utilizamos por lo general es un equipo de liposucción asistida por BASER. Es la tecnología que nosotros usamos de mayor frecuencia. Aparte de procedimientos como blefaroplastía, otoplastía, pero ese es nuestro mayor punto o cirugía más solicitado por nuestros pacientes. ¿Usted cree en los tratamientos posoperatorios? Totalmente. O sea, mira, una cosa que yo siempre le digo a mis pacientes en la consulta es, esto es un triángulo. Yo te opero, pero tienes que tener un buen cuidado posoperatorio y tú tienes que cuidar tu cirugía. Si una de estas tres cosas falla, entonces realmente los resultados van a fallar. Yo trato en la medida de lo posible de ofrecer los resultados más armónicos a mis pacientes y estoy junto con mi equipo pendiente de que la paciente cumpla sus cuidados posoperatorios, donde yo realizo. Mis cuidados posoperatorios es un lugar donde yo paso mi consulta y tengo un equipo. Aquí los adrenales linfáticos y el posoperatorio lo hacen los kinesiólogos. Estábamos con un equipo de kinesiólogos que son excelentes y siempre estoy monitorizando cada uno de los pasos que realizan las pacientes. Cuando tuve la oportunidad de ir a Dallas y conocerte, vi la forma de tu trabajo y dije, wow. Vi los resultados y dije, esto es lo que también quiero potenciar más en mis resultados posoperatorios de mis pacientes, a pesar de que tengo muy buenos resultados. Dije, quiero ir porque uno siempre está yendo o buscando una mejor versión de sí mismo desde todo punto de vista. Entonces, para mí el posoperatorio es una de las cosas más importantes que debe tener el paciente. A mí me encanta asistir a estos congresos de cirujanos plásticos porque siempre se aprende tanto. Cada cirujano plástico tiene su propia técnica, no solamente quirúrgica, pero posoperatoria. Entonces, a mí me encanta ir, escuchar, aprender de cada cirujano y todas esas técnicas yo las combino, las pongo juntas y mi razón de ser o belleza colombiana, la razón de ser de belleza colombiana es potencializar siquiera un 30% esa cirugía. Y ahí vamos viendo, ahí vamos mejorando poco a poco. Doctora, con sus conocimientos me podría contar cuáles son los desafíos que un paciente enfrenta después de una cirugía plástica. Primero, el cambio de la autoestima y el cambio que tiene desde el punto de vista de su figura. Porque viene un paciente en donde ya se acostumbró a tener una, en este caso vamos a hablar del abdomen, el abdomen flácido que le cae por debajo del ombligo, ¿ok? Y cuando tú retiras ese excedente de piel, cuando tú esculpes un poco al paciente, cuando le haces liposucción en flancos y en otras zonas de su cuerpo, y el paciente empieza a ver sus resultados, saber, primero, aceptar si cumplir las expectativas del paciente y todo esto mediante la evaluación médica que nosotros hemos tenido previamente. Segundo, ver la aceptación que tiene el paciente por, podríamos decirlo de esta manera, con su nuevo cuerpo, ¿ok? Y ver cómo el paciente ha cambiado su calidad de vida después de este cambio. Esos son los tres desafíos que para mí han sido fundamentales y que me marcan dentro de la profesión. ¿Usted considera que hay personas que les es difícil aceptar su nuevo cuerpo o su nueva figura siendo ya armonioso y bello y estético, pero les cuesta entender que ya están bien, que ya se ven bien? Claro, por eso acuérdate que está un trastorno que es el síndrome de dismorfia corporal. Tú hay pacientes que por más que tú des tu esfuerzo, que tú más por modificaciones que hagas en su cuerpo desde el punto de vista armónico, el paciente nunca se va a sentir conforme. Yo trato en la medida de lo posible de hacer una muy buena evaluación de mis pacientes para tratar de diagnosticar este tipo de, de decirlo de una manera, de patología para así yo poder asegurar unos buenos resultados. Y en el caso de la dismorfia corporal, yo tengo que asegurarme de que algún tipo de nuevo especialista, desde el punto de vista de la salud mental, me puedas acreditar de que no te preocupes, puedes operar con esta paciente con calma, que la paciente no va a tener ninguna alteración desde tu punto de vista psicológico, pero sí. Entonces, si tienes un equipo muy grande donde va acompañando al paciente pues en cada paso del proceso pre, durante y posquirúrgico. No podríamos decir que muy grande, pero sí es un equipo bastante armónico y un equipo que tratamos de brindar lo mejor al paciente. La evaluación del psiquiatra, ahí sí yo la pido, o el de psicólogo, yo sí la pido externa. No, no tengo un psicólogo al lado, dentro del equipo, porque no nos ha tocado, pero cuando nos toca la necesidad de buscar ayuda, entonces utilizo colegas que son conocidos por mí para que me ayuden a hacer diagnóstico. O propiamente, si el paciente tiene una patología de base, el paciente necesita venir con una evaluación preoperatoria desde el punto de vista psiquiátrico. Muy interesante. Claro, esto no se trata para todos los pacientes. Usted, déjenme reformulo esta pregunta. ¿Le ha pasado que alguna paciente quiera una cirugía donde no tenga cicatriz? Total, siempre, bueno, me pasaba en mi práctica en Venezuela. Afortunadamente aquí en Chile no, pero en mi práctica en Venezuela me pasaba mucho. O sea, yo creo que me apena, espero que no me quede ninguna cicatriz que ni siquiera se me vea. Y yo le decía a mi paciente, mira, desafortunadamente, cuando son cicatrices, o sea, son cirugías que ameritan cicatrices, yo no te las puedo eliminar. O sea, no puedo decir nunca van a desaparecer, no. Que podemos atenuarlas, sí. Que pueden ser, tratar de ser un poco imperceptibles a la vista, sí. Pero que no quede una cirugía con cicatriz, yo no le ofrezco eso a mis pacientes. Porque en lo personal me parece que es imposible. Que sí se pueden hacer bastante imperceptibles, sí. Pero sí me tocaba mucho en mi práctica en Venezuela. Y desafortunadamente, bueno, afortunadamente esas pacientes no las operaba porque no las podía cumplir los resultados. Y para mí una cosa fundamental es cumplir los resultados para mis pacientes. Eso es un tema bien complicado porque muchas quieren la cirugía o quieren un tummy tuck, una abdominoplastia sin cicatriz. Es imposible. Y, o sea, el tummy tuck viene de entrada con una cicatriz porque ¿dónde vas a dejar tú o cómo vas a hacer tú para retirar el excedente de piel? Tienes que dejar cicatriz. ¿Hay algún tipo de tratamiento o tecnología que ahorita tengamos para poder minimizar esa cicatriz? Mira, yo de entrada le hago con su cuidado postoperatorio, pre y postoperatorio manejamos medidas básicas. La presoterapia, ¿ok? Primero conocer la genética del paciente. Si el paciente tiende a tener tendencia a hacer cicatrices hipertróficas o tipo okeloides, ¿de acuerdo? Si ya eso ocurre, las medidas básicas van de la mano con... En el primer acto quirúrgico a veces en alguna cicatriz se le puede infiltrar plasma rico en plaquetas. Hay otras pacientes que se le puede infiltrar sinolona y en la medida de lo posible que hay pacientes que yo sé que las cicatrices van a tonarse un poco desafiantes, las mando a colocar láser. Acabas de mencionar una palabra muy clave para mí que me dedico a los postoperatorios, la cicatriz queloide. Y hay mucha mala información del paciente como tal porque llegan y dicen, mi cirujano me hizo una cirugía, una cicatriz queloide. ¿Me podrías explicar un poquito más sobre la cicatriz queloide? El queloide es una cicatrización patológica en donde la cicatriz que nosotros, que los médicos dejamos, es una cicatriz lineal, porque el objetivo es juntar los extremos del defecto a hacer la síntesis o la sutura. Y cuando ésta aumenta de volumen y cuando ésta sobrepasa el defecto o la línea que nosotros hicimos, entonces ya se define como una cicatriz tipo queloide, una cicatriz que te pica, que te duele, que es enrojecida por lo general, pero tiene varios factores. Primero, donde tú haces la herida, que para que después se condicione a hacer una cicatriz patológica tipo queloide, en zonas del cuerpo en donde, por lo general, el paciente, si tiene predisposición, tiene mayor incidencia a realizar queloide, en el tórax, en la región de la espalda, en el lóbulo de la oreja. Y, aparte de que la técnica quirúrgica juega un papel, no es un papel fundamental, sino que forma parte de una de las consideraciones. Por lo general, en la cirugía plástica tratamos de tener una técnica quirúrgica bastante prolija porque es una cirugía estética, es una cirugía plástica como tal. No sé si para ahora lo dice. Pero si el paciente tiene una condición genética familiar para realizar cicatrices queloides, el paciente lo va a realizar. Si el paciente tiene un tipo de piel que es un piel un poquito más oscura, también tiene una mayor predisposición a hacer cicatrices tipo queloide. O sea, ahí no es culpa del cirujano en ningún momento, sino que ya es una cuestión per se del paciente. O sea, el cirujano no tiene nada, la culpa de ningún queloide. Es el cuerpo, como quiso reaccionar al momento de, ¿sanar? En la mayoría, en la mayoría de los casos es así. Es dependiendo de muchos factores del paciente. También, si tú te expones al sol antes de las indicaciones de estos cirujano plásticos, evidentemente la cicatriz se va a pigmentar y va a aumentar su volumen y va a ser un queloide. Si consumes cigarrillo, ¿ok? Eso también va a hacer una alteración del colágeno y la elastina y va a tratar, va a condicionar de que tengas una cicatrización patológica. Es por eso que nosotros hacemos muchas recomendaciones para poder cuidar esta cicatriz. Y en un porcentaje, pero muy, muy, muy mínimo. Y dependiendo en donde se haga, por eso te digo que si se hace en el tórax, ¿ok? Y el paciente puede tener alguna alteración de la cicatriz, pero no es una responsabilidad absoluta del cirujano. ¿Sabes? Es muy importante. Yo a mis pacientes les recomiendo que tengan una alimentación muy sana, que eviten el uso de alcohol, el uso de drogas recreacionales, que sigan mucho las instrucciones de su cirujano como tal, pero muchas no sienten la necesidad de seguir mis consejos. Pero usted me está diciendo, no pueden estar fumando. ¿Cuál es el lapso aproximado de no fumar? Lo mejor sería para toda la vida, ¿no? Lo mejor sería para toda la vida. Pero el curso de la cicatrización va de seis meses a un año. Entonces, yo recomendaría, si tú me preguntas, recomendaría después del año, que ya la cicatriz está completa, ya la cicatriz ya terminó todo su proceso, ¿ok? De maduración, vamos a decirlo de esta forma, y para que el paciente retome ese hábito. Esa es la recomendación. Hay otros cirujanos que te pueden desear a los seis meses, otro a los tres meses, pero yo en lo personal prefiero que ya el paciente, si quiere, decide otra vez reincorporarse a ese hábito, que lo haga después del año que ya ha completado su proceso de cicatrización. ¿Cuándo hablamos fumar, solamente estamos hablando de cigarrillo o de otras cosas también? De cigarrillo también y de otras cosas también. ¿Y qué tal el uso de alcohol, el consumo de alcohol? Nosotros cuando vamos a operar a un paciente le recomendamos que mínimo tres días antes de su cirugía no consuma ningún tipo de alcohol. Después del procedimiento, si el paciente decide tomarse una copa o un vino, como dicen aquí, ¿de acuerdo? Lo podría hacer, pero después de las dos a tres semanas de haberse hecho el procedimiento. Más que todo el alcohol, porque ayuda, primero que tiene calorías, edematiza al paciente, y al edematizar al paciente se edematiza completo, hasta las áreas donde fueron operadas, las cicatrices también se van edematizadas. ¿Qué significa edema? Aumento de volumen, retención de líquidos. Ahora, ¿hay algún tipo de alimentos que usted le prefiere que sus pacientes ingieran después de una cirugía? ¿O hay algún tipo de alimentos que usted les prohíbe consumir por un tiempo? Los que yo les prohíbo consumir son alimentos que contengan gluten. O sea, yo les recomiendo que eviten el consumo de alimentos que tengan gluten, ¿ok? Porque el trigo tiene una afectación desde tu punto de vista, hace una afectación colónica y hace también que el paciente se dematice, tenga distensión abdominal y si tú le estás haciendo algún tipo de cirugía, ¿ok? De contorno corporal, el paciente va a decir, oye, pero siempre estoy hinchada y va a asociarlo a la cirugía y no a la alimentación que lleva el paciente. Con respecto a la alimentación que yo le recomiendo, a pesar de que hay un nutricionista que se encarga de guiar sus pasos, alimentos que contengan vegetales, alto consumo de proteínas, alimentos que contengan vitamina C, porque todo eso va a favorecer la cicatrización. Pero de resto, la tarea más importante se la damos al nutricionista del equipo, que se encarga de hacer una dieta pre y postoperatoria. La verdad me dejas sorprendida ¿cuántos miembros tiene tu equipo? No, no somos tantos. Somos, o sea, realmente tenemos bastantes colaboradores. No podemos hablar de equipos sino colaboradores. Somos el colaborador, tenemos bastantes colaboradores. Sí, porque mira, por ejemplo, si yo ya subí de peso o ya perdí la figura que tenía, quiere decir que yo ya tengo una mala alimentación. Entonces, yo voy, me opero y voy a regresar a la mala alimentación, lo cual va a hacer que no cuide los resultados de mi cirugía. Totalmente. Pero si usted ya le está ofreciendo psicología, nutrición, la cirugía plástica, es un equipo muy bien conformado. Felicitaciones. Sí, se le hace indicaciones de nutrición al paciente. Doctora, ¿qué papel desempeña la faja en un posoperatorio? Es uno de los papeles fundamentales. Yo de entrada coloco faja posoperatoria al paciente en el posoperatorio inmediato. Hay otros cirujanos que lo pueden utilizar en el posoperatorio inmediato o al día siguiente. Yo inmediato le coloco una faja de compresión de mediana compresión, ¿de acuerdo? Y después al paciente le coloco a las 48, 72 horas una faja de alta compresión. Y esto junto con los drenajes linfáticos que el paciente comienza a las 24 a 48 horas de haberse hecho el procedimiento. Doctora, la faja es importante. ¿Cuáles son los beneficios de usar una faja posoperatoria? El beneficio de la faja posoperatoria es que como tú has hecho un moldeado de los tejidos, si hablamos de la liposucción o si hablamos de la dominoplastía o si hablamos de la mamoplastía bien sea con aumento o la mastopexia, ¿de acuerdo? Ayuda a contener esos tejidos que ya tú has moldeado. Vamos a definirlo de esta forma. Y al contener los tejidos que tú has moldeado ayuda a mantener de forma más prolongada en el tiempo tu cirugía. Es por eso que es importante que el paciente use, primero use una muy buena faja porque hay muchas fajas en el mercado que no están con la tecnología necesaria, ¿de acuerdo? Para poder brindarle comodidad al paciente y segundo brindar la compresión necesaria al paciente para mantener estables todos los tejidos que nosotros estamos moldeando. ¿Y qué tal es la faja belleza colombiana? Mira, una de las cosas que me sorprendió fue cuando me dijeron esta faja se puede meter en la nevera. Y le dije ¡guau! Y me dijeron esta faja se puede meter en la nevera y no va a tener molestia después que tú la coloques no va a tener ninguna alteración en la elasticidad propia de la faja que tú la coloques y eso para mí me pareció espectacular porque si bien es cierto yo vivo en un país en donde tenemos las cuatro estaciones hay pacientes que se operan en verano y cuando se operan en verano entonces piensan doctora la faja ¿me voy a poner paja? yo sí y tú dices cuando tú le pones una faja frita en un clima caluroso el paciente primero siente una sensación de desinflamación siente una sensación de plenitud ¿de acuerdo? y de tranquilidad y de comodidad que eso es una de las cosas fundamentales cuando uno la coloca o el paciente necesita colocarse su faja eso fue una de las cosas fundamentales aparte de la tecnología de tus fajas que ese tipo de fajas tienen una tecnología desafortunadamente no la he visto en alguna faja que he podido trabajar estoy siempre en constante búsqueda de la mejor faja para mis pacientes y he llegado en este minuto con ustedes ¡Yay! doctora muchísimas gracias por su tiempo la verdad ha sido muy educacional esta conversación ¿les podría decir a nuestros seguidores a dónde la pueden encontrar? sí me pueden encontrar en Instagram como arroba dra de doctora punto ada rodríguez ahí posteo varias informaciones para mis pacientes cuidados pre y postoperatorios y también mis postoperatorios y mis antes y después agradecida por la invitación de verdad que fue grata estos pequeños minutos de conversación gracias doctora y esperamos tenerla por aquí de nuevo conmigo Gracias.